hola 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 cómo estás bienvenido aquí a este nuevo vídeo donde te voy a enseñar cómo instalar una billetera de cripto monedas para mí una de las mejores estros vale buenísima tiene muchísimas monedas disponibles y es una de las más confiables por decirlo así porque la seguridad también depende de ti de cómo manejes la cuenta o en una en unos términos sencillos esto es como si fuera tu cuenta de banco pero puedes acceder a ingresar o retirar el dinero de manera totalmente rápida y sencilla lo primero que tenemos que hacer es descargar la wallet ya depende de todo el dispositivo está para android para ellos yo en este caso instalarla en android ya la tengo aquí preinstalada una vez que la ola descarguen vamos a darle aquí en abrir y vamos a ver qué pasa qué es lo primero que tienen que hacer esto una de las cosas más importantes porque si no lo hacen pueden perder todo su dinero y es lo como que lo que muchas personas olvidan hacer vamos a crear una nueva billetera vamos a darle a aceptar a todo esto si quieren la política presidió los términos para que tenga un poquito más idea de de a fondo de toda la información legal que ellos presentan y pueden leerlos aquí entiendo que si pero las palabras de recuperación que son esas palabras son las palabras para poder accesar a tus cuentas en el caso de que pierdas acceso a tu computador de celular o algo así puedes puede recuperar la cuenta son 12 palabras entonces en este caso que vamos a hacer vamos a guardar estas palabras en un lugar seguro para que no se nos pierda porque si se nos pierden como les dijo ahorita no vamos a poder recuperar los fondos le damos aquí copiar copiar continuamos y ahora nos va a decir que pongamos las palabras en el orden que lo creamos entonces lo que vamos a hacer lo siguiente ella miran sus sus palabras copiadas y vamos a comenzar estamos estamos acá perfecto una vez hecho esto ya se quedaron la billetera ya con esto tienen tienen crear la billetera donde van a poder almacenar todas las monedas que quieran acá y ese sería como que la instalación de la billetera es muy fácil y si lo vuelvo a repetir guarden esas palabras clave porque es lo más importante de este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse ahí al canal les dejo mi canal de telegram si tienen más preguntas y mi twitter si quieren seguirme por ahí mil gracias por este vídeo nuevamente y nos vemos la próxima